Uno de los valores que siempre acompaña al monteño es la hospitalidad, que se une directamente a la alegría de vivir en una tierra en la que el clima es placentero, la naturaleza rebosante y el ritmo de vida tranquilo y relajado. Uno de los momentos en los que siempre disfrutaremos de ese espíritu acogedor es durante la fiesta de la Sopa Mondeña, una celebración culinaria que sirve para recibir el mes de marzo y donde se invita a los visitantes a probar este delicioso plato típico. Nos lo explica el alcalde de Monda, José Antonio Bernal. Tenemos una fiesta que para mí es bastante especial, que es muy natural, nuestra, es muy local, que es el Día de la Sopa Mondeña. Es un plato gastronómico que nos organizamos de que nació aquí, de que hemos sobrevivido en los malos tiempos. Con este plato, con el pan duro, el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo, el frito. Y entonces llevamos ya 12 años celebrando en marzo aproximadamente, no una fecha fría, pero justo antes del Domingo Ramos y venimos celebrándolo durante 12 años y de un gran éxito, porque es una fiesta muy de mondeños, muy de pueblo, muy gastronómica y sobre medio día nos lo pasamos bastante bien. Entonces es la fiesta nuestra por excelencia, donde podemos enseñar más a todos y a todas lo que es Monda. Otra fiesta única en el calendario es la celebrada el día 1 de mayo. El Día del Carbonero sirve como homenaje a este sufrido oficio y a todas las profesiones artesanas que sobreviven en el municipio. Actuaciones, exposiciones y degustaciones gastronómicas se unen para dar un sabor especial a este festejo. En el Día del Carbonero, aparte de comer nuestros productos, hacemos los bancos, hacemos comidas muy tradicionales, o el guiso de fideos, así la última vez, aparte de comer y beber, comer normal y un poquito de música, hacemos una exposición, hacemos poesía, hacemos relatos, hacemos una zona expositiva de arte, de arte antigua, y un poco enseñamos visualmente lo que es nuestra historia y después hacemos un hincapié en lo que es nuestras tradiciones con la situación de mayores, con las distintas situaciones que tenemos en el municipio, haciendo sus teatros, haciendo sus reivindicaciones y haciendo recuerdos de lo que era en nuestro tiempo. Los carnavales y la Feria del Patrón, San Roque, que se celebra en agosto, son momentos incomparables para visitar Monda. Pero si el caminante quiere quedarse con el sentimiento mondeño más profundo y con la esencia de las creencias y tradiciones de esta localidad, no puede perderse su Semana Santa, reconocida como una de las más bellas de la comarca de la Sierra de las Nieves. Nuestra Semana Santa es muy antigua, somos un pueblo pequeño, como he repetido, de 1.500 habitantes, pero sí que tenemos una Semana Santa desde principios de siglo y nunca se ha perdido. Por lo tanto, sí que tenemos unas tradiciones más arraigadas en la Semana Santa, donde participamos casi el 80% creo que de los mondeños, casi toda la familia tiene uno o dos participando con morquilleros, participando con... Ese es muy participativo. Para nuestro tamaño es una gran Semana Santa, por lo tanto, y muy tradicional, muy arraigada en lo antiguo, con pocos cambios, por lo tanto, puede ser de muy interés cultural. Como pueden comprobar, se trata de un calendario único, que ha sabido mezclar los sabores de la gastronomía propia del lugar, con la pasión y el sentimiento de los mondeños, que acogen a todo el que quiere compartir sus tradiciones con lo mejor de sí mismos. ¡Gracias!